El puente colgante carrozable sobre el río Anso en el sector La Victoria de Puerto Napo entró en mantenimiento. El paso de vehículos medianos con madera en horas de la noche han provocado que las péndolas y otros aspectos que sostienen el tablero se rompan. Así lo dicen los dirigentes comunitarios. Pasan con demasiados pesos, a veces pasan madera, todas esas cosas con demasiados pesos, o sea camiones. Entonces no, esto no es para eso, es solamente para vehículos livianos. El personal de la prefectura durante esta semana está trabajando en rectificar los daños y proteger de nuevo la estructura del puente. Es por aquello que el paso se ha suspendido durante el día. Desde el día de ayer estamos aquí ya terminando, posiblemente mañana terminemos de hacer todo, el cambio de los pernos, las péndulas, templándolas, la parte que está mala en las entradas, eso lo estamos haciendo. Los comuneros dicen que este puente es el único que al menos les permite poder sacar sus productos y acortar su traslado hacia la cabecera parroquial. Es por aquello que estarán pendientes de quienes hagan uso del puente, sobre todo durante la noche. Tenemos que también entender que es para el beneficio de la comunidad y para el beneficio de la sociedad que vivimos acá. Existimos acá 8 comunidades, digamos 18 comunidades por este sector y que necesitamos que el puente esté bien arregladito, mantenido. Hasta este fin de semana el paso estará suspendido de forma total en horarios de 8 horas a 12 horas y de 13 a 16 horas 30. Si desea acceder durante el día a las comunidades del margen derecho del río Ansu, puede hacerlo por el puente también colgante en Arrozemenatola. Con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina. Con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina.